Baker está a punto de penetrar en el área contraria. Avanza muy veloz. ¡Tira en este momento! ¡El disparo va derecho al ángulo izquierdo! ¡Y qué paradojo del portero Teo Sellers en plancha! Sellers es un magnífico portero y en ausencia de Benjamin Price. Todos le consideran el portero número uno de este campeonato. ¡Qué gracia me hace! ¿Y esto es un campeonato? ¿Habéis visto qué portero? Debemos cambiar de táctica si queremos ganar. Sí, es bueno, pero no tenemos que preocuparnos. Por muy bueno que sea, no se podrá comparar a Benji. Oliver tiene razón. En el fondo, Sellers es un portero como cualquier otro. ¡Sí, es verdad! ¡Ánimo, muchachos! ¡New Team! ¡New Team! ¡New Team! ¡El Norfolk en posesión del balón! ¡Vamos, deprisa, pasa a la izquierda! ¡Arce recupera el balón! ¡Muy bien! ¡Qué lata! ¡Ahí va! ¡Entra en este instante hacia Aton! ¡Aton recibe! ¡Se dispone a lanzar! ¡No hay ningún portero mejor que Benji! ¡Ninguno! ¡Disparo de Aton! ¡Estúpido! ¡Tira desde muy lejos! ¡Me será fácil pararlo! ¡Intenta la parada, Sellers! ¡Pero el balón se le escorre entre las manos! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Maldito pequeñajo! ¡Ya te enseñaré yo! ¡Garazuno es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Echaos encima! ¡Que no se acerquen! Atom tiene ante sí prácticamente a todo el Norfolk. Atom se libra magistralmente del acoso contrario. Llega de nuevo ante la portería del Norfolk. Nunca, nunca conseguirán meterme otro gol. Lo pararé a toda costa. Seller sale del marco y sin dudarlo se tira hacia Atom. Este se da cuenta y desvía el balón en corto hacia la derecha. Patenta la jugada, Mason llega desde atrás y mete el balón dentro de la red. El New Team ha conseguido subir un nuevo tanto al marcador. Seller estaba demasiado preocupado con Atom como para percatarse de que Mason ganaba terreno y se estaba situando en una posición peligrosa. Y el árbitro señala el final del primer tiempo. Primer tiempo que termina con el resultado de 2 a 1 a favor del New Team. Muy bien, tenéis que mantener este ritmo. Hasta yo he conseguido meter un gol. Ese portero no vale un pimiento. Exacto, ya lo dijo Oli antes. En este campeonato no hay mejor portero que Benji. ¿No creéis? Por supuesto, en el segundo tiempo tenemos que seguir atacando como en el primero. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué te pasa, Teo? Has encajado dos goles. Chicos, tenemos que encontrar lo antes posible la manera de empatar. ¡Y deprisa! ¿Cómo he podido dejar que me metieran dos goles y permitir que me engañara ese pequeñajo? Acaba de empezar el segundo tiempo y con la euforia del buen momento que está pasando, el New Team se lanza al ataque. ¡Controla Cártel! ¡Oliver! El centro de Cártel va a llegar dentro del área contraria. ¡Bien, ahora vais a saber quién soy yo! Seller sale de la portería para detenerlo. Atón llega al balón antes de Seller. Toca de cabeza. Recoge el número ocho por Nayarbon y este lo mete en la red. ¡Gracias, Oli! También yo he metido gol. Gracias al magnífico pase de cabeza de Atón, el New Team consigue marcar su tercer gol. ¡Viva, Ouka New Team! ¿Se puede saber qué diablos me pasa? ¡Idiota! ¿Has visto, Roberto? Parece que los muchachos se han crecido. ¿No te has dado cuenta de que juegan mucho mejor desde el momento que Oliver les guía y les da ejemplo? Peter tiene razón. Se diría que todo el equipo gira en torno a Oliver. Él es quien decide las posiciones y todos le siguen sin contradecirle. Se ha convertido en el motor del equipo. Oli, llegarás muy lejos. ¡Tommy! ¡Atón sobre Baker! ¡Baker dispara! ¡Y marca gol! ¡El cuarto tanto para el New Team! ¿Qué me está pasando? ¡Qué corazón! ¡Muy bien, Tommy! ¡Es demasiado! No es culpa del portero. El New Team es un equipo poderoso. Tiene razón, es verdad. El equipo ha mejorado mucho desde la última vez que nos enfrentamos a ellos. El equipo de Tommy es muy bueno. Con Oliver a la cabeza, el equipo está muy equilibrado. Sin él, no sería lo mismo. Escucha, Edna. Sí. Se ha confirmado ya que contra el New Team tendré que quedarme fuera del campo durante casi todo el tiempo. Oh, Julia. El New Team no deja que el Norfolk toque el balón. La verdad es que no nos esperábamos una diferencia tan grande en el marcador. El tiro desde fuera del área es el que verdaderamente ha decidido el partido, Benji. Al meter ese gol ha demostrado al resto del equipo que no hay ningún portero tan bueno como tú. Y también ha dado un tremendo golpe al orgullo del portero del Norfolk, que dijo que iba a terminar imbatido en el campeonato. Eso es lo que le ha hecho perder la calma que tanto necesita un portero. ¿No sería esa la táctica de Oliver? Si realmente era esa tu intención. ¡Qué grande eres, Oliver Aton! ¡Venga, a marcar otro gol! Bill Newton está jugando un excelente partido. Aunque el tiempo reglamentario casi ha terminado sus ataques, se suceden sin descanso. Salgo derrotado de este partido. ¡Oliver! Has conseguido humillarme, Aton. Pero no pienses que esto va a quedar así. ¡Me vengaré! Una vez más, Aton se dirige velozmente hacia la portería de Sellers. ¡Te voy a romper esa maldita pierna! ¡Dispor el mirar! ¡Se destraga el rebajo! Pero este le esquiva con la vida. Aton. ¡Y marca otro gol! ¡Viva! ¡Un gol de auténtico campeón! Aton ha elevado a cinco la cuenta de gones del New Team. ¡Eh, Teo! Si hubieras puesto ese mismo empeño en tratar de parar el balón, puede que lo hubieras conseguido. Lo único que importa es que he perdido. ¡El partido ha terminado! El New Team es uno de los ocho clasificados que jugarán los cuartos de final. ¡No me viene a un bañutín! Escucha, Teo, no debes tomarte tan a fecho haber perdido el récord de imbatibilidad. No es tan importante. Cuando gana nuestro adversario, siempre se puede conseguir la revancha antes o después. Sí, tiene razón. Así es. Desde mañana, volveré a empezar desde el principio. Prepárate, el año que viene no cometeré los mismos errores. Bien. En este partido, el New Team dirigido por Oliver Aton ha hecho que Teo se les deje de ser un portero imbatido, pues ha encajado nada menos que cinco goles. Eso no le impresiona al mejor portero del mundo. ¿Eh? Vamos, Dani. Vamos. ¡Qué bien! Estamos entre los ocho primeros. ¿Qué os parece, chicos? Ahora, cuando se reincorpore Benji, seremos prácticamente invencibles. Capitán. Benji Bryce vuelve a humar. ¿Quién lo hubiera dicho? La última vez que jugamos también estaba y ganamos, pero... La última vez que él jugó le dolía la pierna. Y sin embargo, hizo un partidazo. No quiero ni pensar en lo que podrá hacer si está completamente recuperado. ¿Qué pasa, Mark? ¿Eh? ¿Apuesto a que el duro de Lander se está muy preocupado por la vuelta de Price, ¿a que sí? No, no se trata de eso. No me vengas con cuentos. Con Price, el new team va a convertirse en un equipo mucho mejor de lo que es ahora. Pero no tienes por qué preocuparte. Nosotros contamos con la ayuda de Dani, que es un fenómeno, y con otro jugador igual de importante que no conoce rival en su puesto. Tal vez ya has comprendido que estoy hablando del insuperable portero Ed Warner. ¿Qué? ¿Es verdad que Ed Warner puede volver a jugar? Sí, se ha repuesto completamente del accidente que le ha mantenido apartado seis meses. Apuesto a que está a punto de llegar. ¿De verdad, mister, estás seguro de esa noticia? ¡Fantástico! Con Ed Warner en la portería no hay ninguna duda. La victoria será nuestra. Los cuartos de final del campeonato se inician con el partido entre el Muppet y el Keraton. El capitán del Muppet, Mark Lenders, ha clasificado a su equipo entre los cuatro mejores. En el segundo partido entre el Flydeck y el Hielo, ha ganado el Flydeck por 3-1. El equipo, capitaneado por el intrépido Philip Callaghan, ha demostrado estar en plena forma y no ha acusado lo más mínimo la ambientación debido a la diferencia de clima. Y el tercer partido ha terminado con victoria del Muppet sobre el Sheraton por 7-0. Y el tercer partido ha terminado con victoria del Muppet sobre el Sheraton por 7-0. El Muppet, el Flydeck y el Hielo son tres de los cuatro clasificados. El cuarto puede ser o bien el Mambo Club de Fútbol o el Holiday Sporting Club. El partido entre ambos está siendo muy reñido. ¡Vamos, Julián! ¡Qué asquito! ¡Julián tiene muchas admiradoras! ¿Por qué te extrañas tanto? Es un buen capitán y un jugador de primera. Además es guapo y simpático. Es normal que las chicas sean admiradoras suyas. ¡Qué guapo eres! No sé por qué gritan tanto. ¿Sabéis lo que pienso? Que a veces las chicas no entienden nada. No hace falta ser guapo para jugar al fútbol. Mirad mi pierna. No es bonita. La verdad es que a mí me parece que eres un poco patizambo. ¿Qué dices? ¡Eh, mirad! Las suyas son mucho más largas y rectas. Está bien, chicos. Podéis volver aquí. ¡Basta por hoy de entrenamiento! ¡Venid aquí! Pero no juega. No entiendo por qué se ha sentado en el banquillo. A lo mejor es que el otro equipo es tan malo que no vale la pena que juegue. Sí, tienes razón. Nadie se le resiste a Julian. Es el mejor de todos. Sí, pero te confieso que me hubiera encantado verle jugar. También a mí. Y a mí. ¡Qué lástima! Estoy segura de que si el mambo se ve en apuros entrar en el campo. Yo también lo creo. Vamos, Holiday. Queremos ver jugar a nuestro capitán, Julian Ross. ¿Qué dicen? ¡Nos están tomando el pelo! A mí me trae sin cuidado que Julian Ross juegue o no. Ya veréis. ¡Y comienza el encuentro! Si no juega Julian Ross, ni siquiera vale la pena ver el partido. Jack, no digas tonterías. Mañana vamos a tener que jugar contra uno de estos dos equipos. Y hemos venido aquí a observar atentamente sus esquemas de juego en el campo. ¿Está claro? Sí, desde luego. Mirad. Además de Julian Ross, en el campo hay otros jugadores a los que habrá que marcar. Tienes razón. Parece que esos dos también son peligrosos. ¡Estoy aquí! Jugada rapidísima del mambo. ¡Qué veloces! Recibe balón Smith en buena posición, pero no se decide a tirar a la punta, no. Decide pasar a Clef. Tira y marca un espléndido gol. El mambo es el segundo. Cuatro minutos de juego. Por lo que he visto hasta ahora, al número nueve también habrá que marcarle de cerca. A mí me parece que no se trata de marcar a este o a aquel. Es a todo el equipo al que no se puede perder de vista. ¿Verdad, Oli? Sí. Si conseguimos ganar este partido, mañana nos tocará a nosotros jugar la semifinal contra el New Team. Y si perdemos mañana, será el último partido de Julian. Será la última vez que entre en el campo como jugador. ¿Qué pasa, Amy? ¿A dónde vas? Vuelvo enseguida. El mambo ha salido al ataque y ha logrado marcar el primer gol. Julian tampoco juega hoy. No. A pesar de la ausencia del fabuloso Julian Ross, su equipo funciona perfectamente. Te lo ruego, Julian. Ten cuidado. Procura no darme más disgustos. Señora. Oliver. Es la secretaria del mambo. Hola, Amy. Tengo que hablar contigo un momento. ¿Qué? Bueno. Procura que Patty no te vea. Si te viera, sería capaz de lincharte. Dejaos de bromas. Patty, mira, he conseguido algo de beber. Aquí tenéis. ¿Pero cómo? ¿Solo traes dos? Con dos hay suficiente. Total, los vamos a beber entre dos, Oliver y yo. ¿Cómo? ¿Y nosotros? ¿Qué bebemos? Mirad allí. De ese grifo podéis beber todo el agua que queráis. Está fresca y es gratis. ¡Esto no es justo! ¡No! Tengo un extraño presentimiento. ¡Traedmelas! ¡Patty! ¡Yo he pagado las bebidas! Oye, Patty, vuelve con nosotros. Ven aquí. ¿Quién es esa tipeja que está junto a Oli? ¡No! ¿Se puede saber qué historia es esta? ¿Qué están haciendo los dos apartados de los demás? ¡Oli, te lo ruego! Deja que Julian gane mañana el partido. Verás, el caso es que Julian está muy débil del corazón y no podrá jugar nunca al fútbol. No podrá jugar nunca. El médico le ha ordenado que no haga esfuerzos y que deje cualquier tipo de actividad física. Pero él quiere jugar este campeonato hasta el final. Ahora entiendo por qué nunca ha jugado un partido completo. Espero que Oli pueda entenderlo. ¡El partido continúa con el marcador favorable al mambo! ¡A lo que me da a sufrir! 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 ¡El partido es nuestro! ¡Vaya! ¡El Holiday consigue cortar una peligrosísima intratada! ¡Cuidado, muchachos! ¡El Holiday sigue en posesión del Balloon atacando! ¡Gol! 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 ¡El Holiday! ¡Gol! ¡Ya lo habremos empatado! En este preciso instante, el árbitro señala el final del primer tiempo. Los dos equipos se retiran a los vestuarios. No os preocupéis. Creo que Julian Ross se verá obligado a jugar en el segundo tiempo. Te lo ruego, Oli. Hazme este favor. Es el último campeonato en el que va a poder jugar Julian. Sería tan bonito que lo ganara. Por favor, Oli. Ayúdale a conseguirlo. No puedo hacerlo. Dime por qué. Yo también quiero ganar este campeonato. Si lo consigo, podré realizar mi sueño, que es ir a Brasil con Roberto. ¿Lo entiendes, Seimi? ¿A Brasil? Brasil es la patria del fútbol. Allí podré convertirme en futbolista profesional. Sea quien sea mi adversario, no puedo permitirme el lujo de perder. Además, creo que Julian preferiría que yo jugara como siempre. Es más justo. Oliver. ¡Viva, qué ha pasado! De nuevo, Golder Holiday. Ahora la situación se ha invertido. Es el Mambo quien tiene que buscar el empate cuando faltan pocos minutos para el final del partido. Los jugadores parecen muy cansados. ¿Quién sabe si lo conseguirán? ¿Pero a qué está jugando el Mambo? A mí me parece que mañana nos enfrentaremos al Holiday. ¡Míster! Entro en el campo. Sí, sé que es necesario, pero trata de no esforzarte demasiado. Y en cuanto sientas que algo marcha mal, vuelve enseguida al banquillo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¡Oh! ¿Se trataba de algo importante? El Mambo Fútbol Club realiza un cambio. Van a entrar Julian Ross en el lugar de James. Y por fin parece ser que el entrenador del Mambo ha decidido hacer entrar a su jugador, el capitán Julian Ross. ¡Viva Julian! ¡Viva Julian! ¡Oh! Por fin entra Julian en el campo. Julian. ¡Capitán! ¡Señora! Julian. Julian, Amy me ha pedido que te deje ganar mañana. Si tú amas el fútbol lo mismo que yo, estoy seguro de que entenderás el motivo por el que no he aceptado. Quiero jugar contigo un partido de igual en igual. ¿Lo entiendes, verdad? ¡Ánimo Julian! ¡Duro con ellos! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.